Gente, creo que a lo mejor hago un directo luego con Aida si me da tiempo porque voy como el culo estudiando para contaros que lo más, bueno, lo más probable no, que desgraciadamente y no sabéis lo que lo hemos intentado no va a haber quedado, no va a haber quedado por ahora, no va a haber quedado en enero ni probablemente en febrero, ni hasta que terminemos exámenes y todas estas cosas ya, algo intentaremos hacer el 29, algo intentaremos hacer pero no queremos que nadie coja billetes ni que nadie coja nada de eso no sabes la, es que no me quiero poner ahora sentimental ni nada de eso quiero decirlo así simplemente rápido, que no sabéis lo que lo hemos intentado en plan por actividad y por pasiva, pero hay una cosa que, bueno, hay un par de cosas por las que no podemos hacerlo y no podemos contar por qué pero os juro, os juro que lo hemos intentado por actividad y por pasiva os lo prometo y la Anita nos estaba ayudando y había más gente que estaba metida y tal, y al final no se puede y no sabéis la rabia que nos da a nosotras también porque porque nos encantaría conocerlos a todos, de verdad, y a todas a todas entonces, a ver si el 29 no va a haber quedado en un local ni nada de eso pero yo quiero hacer algo para haber llegado bueno, para haber llegado, no por haber conseguido tanto apoyo vuestro entonces, estamos barajando el problema es que yo estoy de examines y termino el 27 encima, no termino el 23 termino el 27 y estoy o sea, no sabéis lo que tengo que estudiar no os hacéis una fucking idea, chicas o sea, es una burra este quinto el 27 mi madre trae algo menos por la noche también entonces, no sé a qué hora haremos directo, será tarde será cuando yo termine, no sé si a la hora de cenar no lo sé no sé si nos hará tiempo tampoco hacerlo es que voy apuradísima estoy poco perdiendo el tiempo pero es que también estoy medio descansando que me he repasado hasta en dos días si llamo Aida ahora nos vamos a poner a hablar de esto un montón y Aida ha llorado también porque no podemos hacerla y las dos y nos da un montón de pena os lo prometo que tenemos una ilusión del horror las dos una ilusión del horror entonces nosotras yo quiero dejar claro que nosotras cuando, si nos veis o lo que sea vamos, encantadísimas o sea, es la ilusión que nos hace conoceros o sea, hay gente que no le gusta a nosotras nos encanta o sea y vamos a estar con vosotras y vamos a hablar y todo o sea eso genial y lo intento aquí os prometo que intentaremos hacer algo más adelante no quiero ahora enrollarme con esto lo he soltado así un poco porque estoy todavía como como agobiada o sea, ha sido hace poco el hecho de que se ha dicho no se puede entonces de hecho es que yo tenía pensado hacer una cosa tenía no sabéis la de noches aún teniendo exámenes que he estado yo en la cama que no podía pagar no podía dormir pensando en hacer unas algunas cosas y poner cosas y hacer cosas para vosotros y al final no se puede pero que un montón en cuanto pueda hay igual es que no sé si puede contarlo por Instagram o así pero deciros en plan es que no se puede contar porque no se puede pero más adelante os contaré qué era lo que tenía pensado hacer cuando ya se pueda contar y os prometo que lo siento un montón de verdad o sea, lo siento un montón porque no sabéis también no sabéis la ilusión que nos hacía nosotras o sea, de todo corazón os pido perdón de verdad lo siento me da un montón de pena así que algo tendremos que hacer te sacudir un *** eller o o o o o Gracias.